Bueno, ¿qué es un intervalo de confianza? Los ejercicios de selectividad te pueden poner intervalo de confianza para la media en que te dicen... Calcula un intervalo de confianza para una cantidad, aquí pone de libro Para 121 libros, para la media, sabiendo que la media de la muestra es de 23 euros Esa es la media de la muestra Y yo quiero saber entre qué valores puede estar la media de la población Porque en lo que no voy a estar el libro... O sea, si tengo 200.000 libros No voy a estar mirando todos los precios Yo cojo unos cuantos, hago la media y digo Pues más o menos la media tiene que ser esto Porque por probabilidad voy a coger unos más caros, otros más baratos Ustedes tienen que dar la desviación típica Y la formulita era La media de la muestra Menos z alfa partido 2 Que me lo tienen que dar 98,8% Por la desviación típica partido raíz de n Y la media más z de alfa partido 2 Por la desviación típica partido raíz de n ¿Vale? El 98,8% como se buscaba en la tabla ¿Qué había que hacer? No Yo lo ponía en decimal Le restaba 1 Pues había que hacer a mitad ¿Os acordáis, no? Cuando tenía la normal Te quedaban dos trozos aquí Y te me quedaba uno menos alfa Aquí alfa partido 2 Aquí alfa partido 2 Entonces había que hacer Eso se dividía entre dos Y se restaba uno otra vez Y eso es lo que había que buscar dentro de la tabla 2,51 Y ya sabiendo que z del alfa partido 2 Es 2,51 Pues lo ponía Media, 23 Y eso me daba el intervalo de confianza Pues yo puedo decir Que la media está entre 21,65 9,1 Y 24,1409 Ejemplo había un apartado Que le interesa la confianza Y el otro calcula la n Y dice ¿Cuántos libros hay que elegir? Como muestra Para que con la misma confianza El error máximo de la estimación No excediera de uno Esto es el error A ver Me dicen que el error tiene que ser uno Pues uno tiene que ser igual a Z de alfa partido 2 Por la división típica Que es 5 Partido raíz de n Y me piden Cuántos tengo que coger Para que el error tenga un límite De aquí como despejo n Paso esto aquí multiplicando Raíz de n 12,55 Y n era 12,55 al cuadrado 157,5 Lo tengo que redondear para arriba Para que el error sea menos que 1 Tengo que coger 158 olivos Y ya menos queLeo que lo hago Gracias por ver el error